El presidente de Estados Unidos, John Biden, anunció que nominará al exlegislador del estado de Georgia, Calvin Smear, como nuevo embajador en la República Dominicana. Biden también propuso a dos importantes recaudadores de fondos demócratas como diplomáticos en Suecia y Bélgica. En el caso de Smear, pasó 47 años en la Asamblea de Estados de Georgia y fue presidente del caucus demócrata dentro de la Asamblea durante más de una década. Pasamos hasta Haití, donde el caos se apoderó del aeropuerto de Puerto Príncipe tras las deportaciones masivas de migrantes desde Estados Unidos. Haitianos llenaron la pista de la base aérea frustrados porque se le dio poco aviso previo al vuelo de deportación. El incidente se produce en medio de una crisis migratoria en la frontera del sur de Estados Unidos que la administración Biden busca contener. Nos quedamos con el tema, pero esta vez en México, donde la Secretaría de Gobierno informó a través de un comunicado que coordina tareas de atención y auxilio a personas migrantes extranjeras que se encuentran en la región fronteriza con Estados Unidos. El comunicado agrega que se apoyará a las personas que hayan sido engañadas para llegar hasta a este lugar sin tener una respuesta positiva a la situación migratoria. Crisa Ley de Madé, Informativos Teleantillas.